Con profundo respeto al Ejecutivo, porque ambos poderes del Estado nos debemos respeto. Cada uno tiene sus atribuciones y debe ejercerlas. Si el Ejecutivo quería que salga todo tal cual están presentados, debieron haber presentado un proyecto de ley más prolijo que el que han presentado. El desorden que hay, la concentración de materias y de temas específicos, en primer lugar, y ahí está Pedro, nos ha hecho trabajar 24 horas por los 7 días. Por eso lo digo en plural, porque somos responsables, porque nos debemos al país y a los votos de nuestros electores, porque el Congreso no es una mesa de partes, es un poder del Estado, y que tiene que ser absolutamente responsable al momento de delegar sus facultades, porque lo que estamos haciendo es dejar de legislar nosotros para entregarle esa posibilidad de hacerlo al Ejecutivo. Por lo tanto, si vamos a delegar nuestras facultades, tenemos que ver en qué y por qué. Es cierto, el tema de seguridad ciudadana es un tema urgente, como hay temas importantes. Debieron separar cuáles eran los temas urgentes y los temas importantes. Y si tenemos urgencia en legislar en temas de seguridad ciudadana, 90 días está bien. ¿Por qué es urgente? ¿Por qué necesitan los 120 días? Probablemente sí para temas económicos, probablemente sí para temas que requieren más debate y más reglamentación. No quiere decir que solo al cabo de este lapso, ellos presentarán, pueden ir presentando varios decretos a lo largo. Yo creo, yo estoy convencida, y como estamos tratando el tema de defensa, estoy convencida que 90 días para un tema urgente, que además entiendo que debe haber sido así, ya lo han trabajado durante la campaña, ya lo han trabajado durante la transferencia, lo han venido trabajando los dos últimos meses, los tres meses que vienen, creo que van a ser suficientes por la urgencia que nuestro país tiene de que el tema de la seguridad ciudadana sea abordado también. Unánimemente aprobado. Su sensación sobre otras de las 10 comisiones que debían dar opinión a la de Constitución. Hay un ánimo mucho más conciliante a unos temas complicados como el del IGB, incluso el de la Unidad de Inteligencia Financiera, parece que estamos yendo hacia un consenso, ¿no? Nos estamos poniendo de acuerdo, y creo que eso ha sido lo positivo. Cuando se hizo la primera derivación, que le corresponde además a la primera vicepresidencia, y la derivamos porque cuando llegó el proyecto de ley, yo soy honesta, es el proyecto de ley. Recibí el proyecto de ley, lo tuve en mi escritorio y no sabía qué hacer con él. 52 páginas. No sabía qué hacer con él porque el reglamento solamente nos permite derivar máximo a dos comisiones. Entonces, ¿a dónde la derivo? ¿A dónde se deriva este proyecto de ley? Si había, pues, economía, defensa, energía y minas, descentralización, como todas las comisiones que efectivamente ha ido. Entonces, la alternativa fue solamente derivarla a la Comisión de Constitución, que definitivamente tiene que ir porque tiene que evaluar la constitucionalidad de la solicitud de delegación, y esta ya la elevaría en consulta, como efectivamente se ha hecho pidiendo opinión a las diez comisiones, que como lo prometimos, y creo que acá lo comenté, no sé si con usted, dijimos que íbamos a ser responsables, que íbamos a trabajar a tiempo completo, y de que antes de que termine el mes íbamos a nosotros, por supuesto, y así va a ser el próximo jueves, porque yo estoy incorporándome como miembro titular a la Comisión de Constitución, me incorporé recién el pasado miércoles, sábado, domingo, lunes, vamos a trabajar a tiempo completo, como lo vienen trabajando, de siete de la mañana a una, dos de la mañana, es así como estamos trabajando. Estamos recibiendo todas las opiniones, el congresista Miguel Ángel Torres está haciendo un trabajo increíble. Presente de la Comisión de Constitución, un trabajo impecable, y esta labor de consenso a la cual se está arribando, tras largas sesiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, creo que van a dar sus frutos, y el jueves vamos a aprobar la delegación de facultades, y estoy segura con los controles que responsablemente le tendremos que poner a algunas materias que se van a entregar. O sea, es casi música celestial para sus oídos. No, yo tengo que reconocer el trabajo de Rosa, con mucho criterio, tomó la Constitución y ha pedido consultas en diez comisiones, están trabajando a fondo.